Y continúan llegando imágenes de los rescates en el sur de Brasil, tanto de personas como de animales. Este es uno de los últimos videos que se hicieron virales de este equino esperando a ser rescatado sobre el techo de este galpón, posiblemente algún sector rural. Las imágenes se multiplican y mientras van bajando las aguas de a poco en Porto Alegre, la situación se torna complicada desde otro lado porque entró el frío y hay mucha gente en condición de calle, evacuada o intentando regresar a sus hogares luego de estar completamente mojados. Hay una altísima posibilidad de transmisión de enfermedades y además de riesgo de hipotermia para las personas que ingresan. Hay alrededor de un millón y medio de damnificados en este momento por las inundaciones de primera y segunda línea. Seguimos viendo mientras tanto rescates de animales de todo tipo que es. Es los que están a esta hora predominando, ¿no? Toda esa parte del sur. A mí me llamó mucho la atención el desmonte que hay en Brasil, pero es impresionante la actividad, la industria de madera, pero un desmonte, no sé si desmesurada la palabra porque no tengo elementos, pero me llamó muchísimo la atención. No sé si tiene un impacto. Tiene un impacto directo, sobre todo con este tipo de precipitaciones tan abundantes y en donde se desbordan el cauce de los ríos, muchas veces las arboledas o los arbustos inclusive que vuelan hacen que el agua no pueda frenarse o al menos transitar más lentos. Gentes, personas viviendo en un puente o esperando en un puente a ser rescatados, casi instalados, les diría, en los puentes peatonales porque sus viviendas debajo quedaron completamente inundadas. Argentina y Uruguay enviaron expuertos y ayuda militar. En el caso de nuestro país, puso a disposición aeronaves, expertos y plantas potabilizadoras. Ese es otro de los principales problemas que está ahora atravesando Brasil, la falta de agua potable y suministro de energía eléctrica. Perfecto. Vamos a ver dentro de las imágenes de satélite, me querías preguntar algo, Vir. Sí, cuando vos decís que va a venir una ola de frío ahora que va a complicar muchísimo más todavía toda esta situación. ¿A qué temperaturas hablamos de ola de frío? Porque el sur de Brasil en general no es lo mismo. Para Brasil estamos esperando mínimas entre 5 y 10 grados. Ah, bueno, para ellos también es típico. Así que sí, va a ser una masa de aire fría. Brasil tiene altura en algunos lugares y esa altura hace que muchas veces las temperaturas bajen e inclusive en los morros más altos nieve en el invierno en alguna oportunidad. Las temperaturas se van a ir a mínimas entre 5 y 9 grados y estar expuestos tantas horas puede generar hipotermia. Imagen impresionante del aeropuerto de Porto Alegre. Antes y ahora. Como verán, desaparece la pista de aterrizaje. Desaparecen las aeronaves, solo quedan las mangas y una aeronave de la que hay muchos videos en redes sociales circulando porque quedó solita y con el agua sobre el ala prácticamente. Fíjense lo que va a hacer recuperar esta terminal aérea, ¿no? Bueno, en la misma situación están varios aeródromos de la zona y ahora vamos a ver el último alerta que está vigente por parte del Instituto Meteorológico de Brasil. Hay una alerta amarilla y esta alerta amarilla es justamente por las bajas temperaturas. Cesaron las precipitaciones y les están pidiendo a las personas que se queden en los albergues, que no vuelvan a su casa porque faltan diferentes ondas de crecida de las lluvias de las últimas 24 horas que se suman al frío y que complican la situación en el sur de Brasil.